Con propuestas que cautivan visualmente, desde la planta alta de Hiper Wally presentamos esta opción de vajilla que exhibe la siempre bien ponderada porcelana que para esta oportunidad ofrece un interesante composé de celestes y blancos. Es un juego de 30 piezas para 6 personas que se integra con platos de entrada o postre, playos y bowls cerealeros, además de tazas y platos de té. Interesantes opcionales se suman a esta vista entre los que se destacan los platos de sitio de metal pintado y la tetera de porcelana. Las copas son de cristal de Bohemia y se adquieren en juegos de 6 unidades, todo muy bien dispuesto sobre individuales blancos. Se ofrecen además en esta vista una frutera de cristal con virolas de metal plateado, copas de cristal de Bohemia en versiones para agua, vino y postre, un dispenser para bebidas frescas y sets organizadores de cocina para café, azúcar y pastas. La mesa es de estilo rústico con tapa de vidrio y patas cruz de madera de Haya. Las sillas con tapizado también rústico pueden llevarse a partir de 2 unidades. Damos una vuelta de página y les ofrecemos con el sello de Tramontina baterías de cocina. Las de la línea Toronto exhiben ollas y sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente interno y se presentan en colores rojo y turquesa. Proporcionan una cocción uniforme y son fáciles de limpiar. La línea París contiene ollas, cacerolas y sartenes con revestimiento externo e interno de teflón Starflon y tapas de vidrio con salida de vapor ajustable. La línea Versalles es sinónimo de calidad y encanto. Ofrecen revestimiento antiadherente y tapas de vidrio templado ideales para cocciones rápidas y uniformes. Finalmente, la línea Alegra tiene un diseño diferenciado y moderno con terminaciones en alto brillo. El fondo triple, acero inoxidable más aluminio más acero inoxidable, distribuye el calor uniformemente, ahorrando energía y manteniendo los alimentos calientes durante un tiempo mayor.